Ser un hincho está de moda en Nicaragua. Gracias a la rebeldía, la creatividad y el talento de los creadores de esta marca nacional de diseño y confección, Cintia Membreño conversó con los autores de hincho y nos cuenta la historia. Ser hincho está de moda. Desde hace dos años esta marca de ropa fusiona la picardía nicaragüense con el diseño pop. Lo folclórico obría en una propuesta urbana que apela a la juventud. La filosofía del negocio es simple, no es necesario vestir de huipil para ser nica. Todo empezó cuando el músico Augusto Mejía decidió hacer camisetas para los fanáticos de su banda, la cuneta Son Machín. En el proceso de hacer las camisetas se me ocurrió la idea de ampliar un poco el concepto y hacer camisetas que no solo hablaran de cosas relacionadas a la banda, sino frases o elementos o iconografía relacionada a lo nicaragüense, al habla nicaragüense y a la cultura nicaragüense. Usar la palabra hincho en una marca ha generado controversia. Algunos piensan que nos estamos burlando, algunos piensan que es de mal gusto. A mí eso me gusta porque genera contenido, genera criterio y al fin y al cabo se habla de la marca, que es lo importante. Pero para nosotros hincho es eso, el valor que puede tener lo popular dentro de un contexto moderno. Los productos están dirigidos a un público joven que siente empatía por el folclor nacional al mismo tiempo que forma parte de la globalización. Entonces yo creo que lo importante es lograr como esa, la conexión de las dos cosas. Si el chavalo se quiere poner una camiseta, ¿cómo hacemos? Para que esa camiseta tenga una conexión con el huipil, tenga una conexión con el buhuense, tenga una conexión con la manera en que hablamos, tenga una conexión con nuestra música, con nuestra idiosincrasia y eso es un poco el trabajo de hincho, lograr esa conexión entre la tradición y lo moderno. Donde normalmente no estamos de acuerdo es en cosas de diseño. El arquitecto Gemax Luna se encarga de hacer los diseños. Todo comienza en bocetos, entonces nos sentamos, tiramos un par de líneas, rayamos, muchas veces incluso la tipografía que utilizamos es en realidad hecha a mano, o sea, es una realidad trazo que nosotros hacemos con un lapicero, con marcador y luego lo digitalizamos. Cuando el caso no es así, tenemos una galería, accedemos a una galería de tipografía y siempre tratamos de que sea algo muy legible. Para este artista visual la separación de colores es un fascinante desafío creativo. Pulsar un botón en la computadora es muy diferente a capturar un color particular en una tela. Aprender esa curva de aprendizaje, de entender que el color plasmado en una tela, en una superficie distinta al canvas digital digamos que tenés, es otro mundo, te rompe totalmente el esquema y tenés que aprender a trabajar en términos de adaptación, pues de aprender a adaptar lo que estás trabajando digitalmente versus lo que va a ir impreso. Hincho desea promover la idiosincrasia nica, el espíritu del huehuense que se burla de todo. Estamos trabajando propuestas más en términos de lo satírico, creo que la parte de la sátira es muy del nica, o sea, el nica muy huehuense siempre, siempre tratando de satirizar las cosas. Ricardo Espinosa se encarga de producir las camisetas en un pequeño taller de Bolonia. Entró a la empresa porque el proyecto le pareció innovador. Nunca se había hecho algo así en Nicaragua y la verdad es que hacía falta algún producto que tuviera calidad y que también la gente lograra darse cuenta de que se pueden hacer buenas cosas en Nicaragua y que son hechas por y para los nicaragüenses. La empresa enfrenta una limitante en el mercado nacional. Porque en Nicaragua no hay textilera, o sea, hay gente que trabaja en la rama textil, pero textilera como tal que hagan tela, no hay. Entonces, pidiéndole a Dios que en algún momento nosotros crezcamos lo suficiente como para producir nuestra propia tela. Ricardo viaja fuera del país para conseguir la materia prima de los productos. La tela la traemos de Guatemala, pero la composición de la tela es un desarrollo 100% nuestro. O sea, quiere decir que la desarrollan especial para nosotros. Y en Nicaragua nadie más la tiene. El equipo de Gincho rompe con los paradigmas profesionales de Nicaragua. Yemax Luna, Augusto Mejía, Ricardo Espinosa y Atahualpa Martínez, los cuatro socios, provienen de profesiones diferentes. Sin embargo, llegan a un consenso sobre la propuesta visual de la marca. El Nicaragua es muy, yo lo puedo hacer todo, ¿no? Yo puedo ser electricista, puedo ser plomero, puedo ser jardinero, y te pongo un, te vendo fritanga y te hago un zapamondongo el fin de semana, ¿no? Y creo que nosotros de alguna manera renunciamos un poco a eso. Y nos percatamos de que nuestros otros socios cumplen muy bien sus funciones, cumplen muy bien sus roles. Intentar de que cada quien se enfoque en lo que hace mejor y dejar a que el resto haga su trabajo. Bueno, poner los egos aparte ha sido súper importante y ayuda el hecho de que los cuatro somos amigos. Los socios mantienen una relación estrecha con sus clientes a través de redes sociales. La meta es que se sientan como en familia y que opinen sobre la marca. Lo interesante de esta conexión es que la gente a veces se toma la marca como casi como una cosa religiosa. En cuanto sale un nuevo modelo, vienen los chavalos a comprar las camisetas o sus mamás y luego ya suben la foto con todas las camisetas así. Por ejemplo, en su cama donde está toda la colección, 20 camisetas. A mí me impresiona, ni yo las tengo. Lo bonito es que la gente en muchos lugares del mundo escriben y lo bonito es que vos ves que se la ponen ya sea en Italia, nos mandan fotos en Rusia, en España, en Estados Unidos, en Argentina. Y es de alguna manera increíble como una camiseta, como un accesorio de ropa puede generar una conexión emocional con tu tierra, con tu cultura. Los proyectos a futuro permitirán la diversificación de Jincho. Pues a lo inmediato vienen las sucursales porque ya topamos la tienda, la tienda ya dio lo que tenía que dar. Más que una tienda es como un centro de distribución, entonces a lo inmediato vienen las sucursales y en la línea de productos que lo está trabajando Atahualpa, un poco con el input de todos nosotros, pero es él el que lo está haciendo, que viene ya chores, gorras ya hechas directo para nosotros, fajas. Escriben mucho así en plan, queja de que todavía no tengamos un sistema de poder hacer envío a Estados Unidos, a Costa Rica, incluso a Europa de nuestros productos. Estamos trabajando fuerte para ya tener la página web y la plataforma para poder vender en línea, pero todavía no, entonces la gente así súper ansiosa, yo quiero esa camiseta, yo creo que es increíble que todavía no tengan el sistema. Los nuevos productos mantendrán la idiosincrasia y el espíritu nicaragüense. Creo que la sátira es súper poderosa y además de ser súper divertida, queremos que la camiseta también sea una camiseta divertida de andar y sin duda alguna queremos y siempre vamos a querer seguir insistiendo en que la camiseta cada vez tenga más calidad, cada vez tengamos acceso a mejor maquinaria para la confección, para el acabado de la camiseta y evidentemente para la parte técnica serigráfica también. Gracias a esta marca, la palabra hincho ya no es un insulto, identifica un producto urbano, fresco y juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!